Ok, hagamos esto una última vez, en el vlog del día de hoy me van a acompañar a conseguir las firmas de los actores de doblaje, de dos actores de doblaje, el primero, Rafael Escalante, quien hace la voz de Katsuki Bakugo en Mejiro Academia, y también hace la voz de Porco Gallard en Shingeki no Kyojin. El otro actor que vamos a tratar de conseguir hoy es Miguel Ángel Leal, la voz del Capitán Meliodas en Los Siete Pecados Capitales y la voz de Eren Jaeger en Shingeki no Kyojin. También aparece en Mejiro Academia como la voz de, como dos personajes en el anime, Hawks, y en una película, como Kirishima. La firma de autógrafos era completamente gratis, pero también hacían el estreno de dos sudaderas, la del Capitán Meliodas de Los Siete Pecados Capitales en modo obscuro y la de Katsuki Bakugo igual en modo obscuro, porque anteriormente ya habíamos tenido otros diseños de este tipo de sudaderas. Las sudaderas tenían un precio de $1,200 pesos mexicanos, y nosotros compramos la de Katsuki Bakugo, que obtenía ciertos beneficios si las comprabas. Aquí les dejo como ya se me ve puesta, y les voy a contar un poquito más acerca de esta sudadera y de dónde sale. Para ello necesitamos nuestra carpeta de cosas coleccionables, y nos vamos a los promocionales de películas, donde nos dieron 3 boletos promocionales en la película de Mejiro Academia, Misión Mundial de Héroes. Y aquí es donde nacen estos trajes furtivos, donde creo que es la inspiración más notoria para este traje modo nocturno. ¿Tú fuiste a ver esta película? Déjamelo en comentarios. Ahora hablemos de los beneficios que te daban comprar esta sudadera, y es que te daban una firma extra, ya que las firmas eran gratuitas. Pero si comprabas una de estas sudaderas, te grababan un video, tenías otra firma. Entonces, ahora que tenemos dos, mi idea es que nos firmaran uno de cada uno. Les voy a explicar por qué escogí estos tomos y cómo los conseguí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la firma de autógrafos era temática, de los 7 pecados capitales y de Mejiro Academia. Y esto creo que se quedó claro en las sudaderas. Escogí que nos firmaran mangas porque mi canal se dedica a eso, a hablar de mangas. Podemos haber escogido una figura, un funko o lo que quieras, pero creo que para mí es más importante contar una historia y plasmarla dentro de mis tomos. Y creo que no había nada mejor que este tomo número 37, por lo que representa el tomo, porque podemos ver a Katsuki Bakugo en la portada con el traje negro. Hablando de los 7 pecados capitales, decidí este tomo porque era una primera edición, donde las primeras ediciones venían el precio en la parte del código de barras. ¿Conozcas o no estas obras? Creo que la sinopsis te puede dar una idea de qué trata. Así que vamos a leerlo. Los 7 pecados capitales, los legendarios traidores que planearon derrocar al rey, ahora son perseguidos por los caballeros sagrados, los mejores guerreros del reino. De pronto aparece una joven, que también los busca desesperadamente y su situación cambia por completo. Así comienza la extraordinaria aventura, una fantasía heroica muy emocionante. Igual vamos a leerles la sinopsis del tomo número 37 de Mejiro Academia. No se rindan, héroes. Este es el lugar y el momento para matar a Shigaraki. No importa cuántas veces caigan. No te rindas, Dynamite. La persona que esperas definitivamente vendrá. Deku, vendrá. No te dejaré morir. No te rindas, X-Shot. Yo mismo traeré el futuro ideal que soñé. Y ahora pasemos con el siguiente tomo. ¿Y por qué? Fue la elección para nuestra segunda firma. Se me pasó a decir, esta firma fue en el Cinemex Real. La firma que nos ganamos por comprar la otra sudadera, decidí que los dos actores nos firmaran este tomo número 34, edición especial de Attack on Titan. Y me van a preguntar el por qué. Y es que los dos actores trabajan en esta obra. Miguel Ángel Leal como Eren Jaeger. Y Rafael Escalante como Porco Gallard. Este tomo número 34 yo lo compré de segunda mano y me costó 270 pesos mexicanos ya con envío. También contaba con este tomo de regalo. Y ahora es momento de leer igual la sinopsis de este tomo. La hecatomble aplasta incontables naciones, excepto la isla Paradis, y extingue continuamente la vida de todos sus habitantes. Mientras tanto, Armin y Mikasa deciden atacar el punto débil de Eren. Enemigos, amigos, antiguos aliados. Después de perder a tantos compañeros, Armin finalmente alcanza a Eren. Pero ya es momento de lanzarnos a la firma. Aunque esperamos un poco la llegada de Miguel Ángel Leal. Los dejo con la entrevista. ¿Cómo están? La primera, este, ¿cuál fue la razón por la cual se convirtieron en actores? Por él. La verdad es que yo no tenía ninguna razón. Simplemente empecé a estudiar actuación, posteriormente doblaje, y me gustó. Y aquí estoy. Hay una cosa que en esta vida que se llama hambre, entonces tenía que satisfacerla. Y pues nada, no, pues así fue, terminé como actor. Cuando crean un personaje o crean una voz para algún personaje, ¿en qué se basan? Personalmente, en lo que estoy escuchando. Más allá de crear un personaje de la nada, una de las grandes ventajas que tenemos es que el personaje ya está establecido. Su forma de hablar, su ritmo y todo, y nosotros tenemos que acoplarnos al personaje. Entonces, básicamente, escucharlo lo tratamos de hacer. Cuando es japonés, si se va a escuchar mal algo, por ejemplo, las chicas que se vean a superagudos, tratamos de bajarle una rayita para que no sea molesto. Entonces, al menos esa es la parte que yo empleo. Confirmo. Por dos. Por dos. Y, por ejemplo, ¿cuál es el reto, bueno, cuál es el personaje que más reto le has dado? ¿En dar alguna voz o en algunos momentos que digan, me costó trabajo llegar a este momento? Pues, personalmente, con Bakugo es emplear una técnica para no lastimarme y poder estar gritando y gritando y gritando durante horas. Ese es el mayor reto, al menos en técnica. En cuanto al personaje, es uno de una telenovela brasileña que hablaba a un ritmo súper flojo y muy variable. Entonces, bueno, sería eso. A mí me costó trabajo el rasco, trapal, y porque hacerle acento y que no suene como caricatura era difícil. Pero se logró. ¿Se podrían despedir de mí con sus personajes? ¡Claro que no, maldito Brandon! ¡Lárgate! Yo sí lo iba a hacer, Brandon. Brandon, soy Meliodas, el capitán de los Siete Pecados Capitales. Y te mando un saludo. Nos vemos muy pronto. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Muere! Muchas gracias. Es momento de mostrarles los autógrafos. Pero también déjenme contarles algo. Y es que compramos algunos tomos y bolsas para proteger los mangas. Primero vamos a enseñarles lo que compramos en cuestión de tomos. Compramos del tomo número 1 al tomo número 6 de Frieren más allá del viaje. Yo me enganché en esta historia porque me vi el anime y está demasiado hermoso. Le iba a dar una oportunidad porque ya había comprado este tomo número 1. Pero aproveché una oferta donde todos los tomos me salieron en $80 pesos mexicanos. Es decir, que cada tomo me salió en $80 pesos mexicanos. ¿Cuántos saldrían si no los hubiera comprado en esa oferta? Pues en el primer tomo tienen un precio de $139 pesos mexicanos. Es decir, que me ahorré $60 pesos por tomo. Del tomo número 5 en adelante tienen un precio de $159 pesos mexicanos. Y ahí $79 pesos de descuento nos ahorramos. Otra cosa que también compramos en este día fue las bolsas para manga de manga chico de 100 piezas. Y bolsas para manga de Cansemar. Déjenme decirles algo. Es que estas bolsas costaban $260 pesos mexicanos y no nos alcanzaban. Nos faltaban como $80 o $90 pesos. Y traía en mi mochila algunos tomos de los 7 pecados capitales. Y logré vender uno. Bueno, les voy a ser honesto. Fue bastante difícil para mí acercarme a las personas y decirles. Oye, ¿no te interesa un tomo de los 7 pecados capitales? Porque aunque sean fanáticos de este anime, es muy poco probable que lean manga. Ya que en su mayoría los que sí leen manga ya traían tomos. Logré vender este tomo número 1 en $90 pesos. Y ya con esto nos alcanzó para comprar estas bolsas. Tuve que sacar mi lado extrovertido para traerles más contenido. Y es que les quiero hablar de este tipo de bolsas. Nosotros lo compramos en la tienda Shangri-La Comics. A un precio de $65 pesos mexicanos. Son de 10 piezas. Y están especialmente diseñadas para tomos como The Legend of Zelda. Que es del mismo tamaño de Death Note. Las medidas son 18.8 por 25.5 centímetros. Igual, aunque estos mangas sean un poquito más flacos. Entonces decidí ponérselos para igual protegerlos y que no se dañen. No sé si estos tomos entran como omnibus. Porque igual es otra medida. Pero por cualquier cosa, prefiero mientras que tengan una protección a que no tengan nada. Hablando de protección. Para las 3 en 1 de Haikyuu, esta medida te va a venir muy bien. Porque lo que batallas con estas 3 en 1 no es tanto la altura, sino el ancho. Entonces con la medida que han se van, los vas a proteger perfectamente tanto ancho como largo. Ahora pasemos a lo último pero no menos importante. Las bolsas para manga chico. Donde aquí tiene unas medidas de 13.3 centímetros por 19.5 centímetros. Y es ideal para los mangas más comunes. Yo siempre recomiendo que compren las de 100 piezas. Les sale más barato. Todas estas estanterías son de manga chico. Y ahora sí, pasemos a enseñarle las firmas de estos tomos. Empezaremos de izquierda a derecha. Con My Hero Academia. Donde en esta tomo número 37 nos interesaba que solo nos firmara la voz de Bakugou. Porque Bakugou era el protagonista. Y nos pone lo siguiente. Brandon, eres un maldito nerd. Lo único es que se me pasó pedirles que nos pusieran sus personajes. Pero ni modo. Esto nos queda de aprendizaje para próximas firmas de autógrafos. Algo muy interesante es que cada actor de doblaje llevaba sus propios plumones. Y por eso algunos tienen un color, un tamaño. Y para mí valió toda la pena. Cerramos con el último tomo. El tomo número 1 de los 7 pecados capitales. Firmado por el Capitán Meliodas. Déjame en la parte de comentarios que hubieras pedido que te firmen a ti. Si te gustó este video no se te olvide seguirme. Activar las notificaciones para que te avise cada que suba un nuevo video. Próximamente estaré haciendo dinámicas para que te ganes mangas. Sin nada más que decir. Ok. Hagamos esto una última vez.